Y capaz que es el director del colegio Exacto No necesariamente tiene que ser un alumno Te cuesta ir al colegio porque a lo mejor es el director o un profesor Maestros Exactamente En la preceptora Che, ¿en qué anda Romina Monfrenotti? Que lo vemos que va también de acá para allá en el programa de radio, en el programa de esto, en el otro A vos de todo.com Recién me preguntaban, ¿de dónde la conozco a Romina Monfrenotti? Que le veo mucha caridad conocida De todos lados Era la bomba de Matías Martín ¿Cómo vas a seguir choreando con eso? Bueno, ya pasó, pero por las dudas de la gente que a lo mejor te conocía ¿Cómo vas a seguir choreando con eso? Yo cuando era chiquito la veía en Fugitivos Así nos conocimos Me acuerdo, claro La veía en la tele Así nos conocimos Entraba con Matías Ese día Claro, ella era la bomba de Belga Cuando él me dijo, te veía cuando era chiquitito en Fugitivos Te escuchaba en la sien, cuando era chiquitito Chiquitito Chiquitito, claro Como si yo le llevara un siglo Claro Bueno, aprendí a quererte de esa manera De esa manera Igual Así me conocí, imagínate que el primer día te conocen Y dices, che, yo me acuerdo cuando era chiquito que me hacía supa No Bueno, hubo casos Pero viste que se pasa del odio al amor y del amor al otro No, por supuesto Hay un paso, obviamente Tanto así, odio ¿Qué estás haciendo, Rami, ahora? Estoy conduciendo un noticiero en la web Que se llama Aire Fresco Todas las mañanas en www.tua.digital.com Nos pueden ver Mañana estoy haciendo grabaciones, eventos Y no tengo mucho más tiempo en este momento de hacer otra cosa Sí, está con un problemito de salud Sí, está con un problemón Un problemón Pero bueno, siempre abierta igual a nuevas propuestas Hay cosas que las tengo paradas Porque es un momento difícil Y bueno, pero no importa Vos sos una mina que la supe remontar de momentos más difíciles Seguro ¿O no? Así que acá estamos, a mirar para adelante Firme, como lula de estatua, como debe ser Sí Viste que pasa muchas veces Sobre todo la gente que labura en los medios Vos lo debes saber, Juli Que por ahí estás pasando por un momento De jodido de salud de un familiar O un problema personal Y tenés que venir Se prende la lucecita roja Ponés la carita Y ponés la cara Y tenés que estar como Como que estás feliz Yo a veces estoy en casa Y veo tanta felicidad en los conductores Y digo, ¿cómo hacen? Porque obviamente tienen problemas en su casa Como todo el mundo O tuvo un problema en el tráfico Manejando No se siente mal Es un labor de algo Le pone todo La verdad es un trabajo que hay que poner todo Que en realidad un problema del tránsito No sería nada Nada Pero las cosas que pasan Uno se da cuenta después A lo que le tiene que dar valor No, más vale Es cierto De no quejarse por pavadas y demás Bueno, pero vos remisiós un ejemplo de vida En ese caso No sé si la gente lo sabe O si vos lo dijiste o no No, yo lo compartí con la gente Sí, conocía Pero Nunca lo hiciste público No, no La verdad que no Pero en realidad No tengo problema de decirlo Porque Bueno, Romy el año pasado Pasó por una situación de salud extrema Ella estuvo en una enfermedad Que En la enfermedad Que a muchos nos cuesta decirlo Mis dos papás murieron de cáncer Y ella pasó un cáncer Una enfermedad de cáncer Y se bancó Las quimioterapias Y vos la veías Y estaba Y mirá como la ve Como está ahora Y se pasó Cada una de las quimioterapias Y nosotros íbamos escribiéndola Alentándola Haciéndola ver Y el miedo Por supuesto Está bueno para contarlo Y que sepan que se puede ¿No? Sí, sí En realidad ese es el mensaje ¿No es cierto? Que Uno dice la palabra cáncer Y da mucho miedo Es la realidad Este Es el mal que aqueja Un montón de personas Y gente joven Y cada vez más gente joven ¿No es cierto? Por Por el modo en que vivimos Por el estrés Sí Las causas a veces No Son diversas Porque puede ser genético Puede ser también Por cómo se toma la vida uno Por el estrés Este En realidad Por alguna mala noticia Por algún desagrado Sí, por cómo Mala sangre Sí, por la mala sangre Las angustias Son terribles Según está enferma La pérdida de un ser querido La pérdida de un ser querido Entonces ¿Sabés lo que pasa? Las ganas de salir adelante Que Romia venía acá En vivo Hasta las 5 de la mañana Y a las 7 tenía que ir a hacerse Una quimioterapia Que tenés que bancarte Una quimioterapia Que tenés que estar ahí Que la gente que no sabe Son horas Son horas Son horas que tenés que estar enchufada Sí, son de Dos horas y media A veces más corto Depende de cada caso Cada enfermedad La mía era preventiva De todas maneras Claro O sea, la verdad es que Bastante Vos la sacaste barata Claro La saqué barata Porque yo con la operación Ya estaba A mí me extrajeron Con el tumor maligno Con parte de colon Y después hubo que hacer Una preventiva Una preventiva Que fueron 18 sesiones Y bueno Hay que pasarla después ¿No? Después de cada sesión Que cada organismo es diferente Es diferente Yo no tuve mayor inconveniente O sea, tuve problemas Cuando la transité Pero no los que me habían anticipado Que eran tremendos Que eran tremendos Con lo cual soy una agradecida Porque también la pude ir sobrellevando De esa manera Pero sí, el mensaje es que Que se puede Que no hay que dejarse vencer Por esta enfermedad Que no hay que tenerle miedo Bueno, Domi Pero en el mientras tanto Para, porque vos ahora Ya te lo pasaste No es sencillo, obvio No es que es fácil La angustia El llanto Que con los amigos Viste, la contención Es lo más importante Es tu familia Ah, sí, sí Yo recibí el cariño De toda la gente Y al principio Uno no quiere contarlo Y después te das cuenta Que contándolo Este Recibís mucho apoyo Se sobrelleva de otra manera Este Luchás por vos Y por todos los que te quieren Porque bueno Hay gente que se deja vencer No todo el mundo Está preparado Para sobrellevarlo Y a mí me han contado casos De gente que se deja estar Que no se adelante O dicen Ah, bueno, no Si tengo que hacer esto O el tratamiento Compartirlo Bueno, dicen siempre Que una alegría compartida Es doble alegría Y una pena compartida Es media pena Exactamente Sí, totalmente Pero bueno El mensaje es eso Que en realidad Se puede Hay casos peores Uno cuando va a tomar Quimioterapia La verdad Es que Estás rodeado Por gente Que la está pasando Mal de verdad Hay casos Que son Por más que estén tomando Quimio Que son terminales Sí Por más que le estén dando Paliativos Y son paliativos Pero sabés Que en realidad El resultado Y vos no sabés Vos no sabés Como Porque a vos te dicen Los médicos Pero vos no sabés Estás ahí Que no sabés Que vos No, no sabés Que te va a pasar Que te va a pasar Si vas a recuperarte No te vas a descomponer Cómo vas a pasar Tu fin de semana Yo trataba de tomarla Los viernes Porque así El fin de semana Estaba tranquila Y en la semana Podía seguir con mi actividad Lo ideal es seguir Con la actividad Claro No recomiendan Los médicos Que solo te aboques A una quimioterapia Porque en realidad Si no Tu cabeza Peor Si no se distrae Con otros temas ¿No es cierto? Pero bueno Hay que alimentarse bien Los valores Te tienen que dar perfectos Porque si no No podés tomar La quimioterapia Y es estresante también Tenés que estar muy bien Mentalmente Para sobrellevarlo Fuerte Fuerte Mentalmente Con un espíritu optimista Bueno Romina Hoy nos prometió Que va a escribir algo Sobre esa cosa Y tenés que escribir Un libro Con toda la historia De vida que tenés Vos tenés que escribir Un libro Es muy bueno el testimonio Si 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 Los ejemplos El testimonio La gente le ayuda mucho Si si Lo voy a hacer Lo voy a hacer Es algo que uno Le da orgullo también Después cuando lo pasás Y mirás para atrás Decís wow Lo que pasé Que no es nada sencillo Al principio Pero bueno Es el mensaje para todos Es que hay que seguir luchando Motiva mucho A la gente Que está en ese momento Si o que se acaba De enterar de un diagnóstico Porque ni bien te lo dicen También es fuerte Fuertísimo El momento ese es tremendo Pero bueno Es clave la gente Que está al lado Por ahí Ah no El apoyo de mi familia Fue intradicional Bueno Tu cuñado también Salió de un cáncer El novio de Alex Tomaba quimio En el mismo lugar que yo Ah si De hecho ahí La encontraba tu hermana Si tuve parientes Que lo han tenido Pero yo no tuve Un rol importante En el acompañar Sin embargo Jonás lo veía siempre Y siempre que lo veía Era distraerlo O sea Hablarle de cualquier cosa Y decirle Que no Que estaba re Bueno nada Reírnos Se dieron cuenta De lo que estamos hablando ¿No? De Jonás ¿Cuántos años tiene Jonás? Tiene 31 Bueno Parecido a Romy Chicos de 30 años Que yo creo que esto No sé si se veía antes Bueno si Si tu Pero tan jóvenes Viste Y con esta enfermedad Algo estamos haciendo mal Lo que es Un poco la locura Lo que es por ahí Del día a día Eso El nivel de vida ¿No? Porque al final Terminamos corriendo Para llegar a ningún lado Exacto Porque al final Con esto Uno se da cuenta A que le tiene que dar valor Los momentos Disfrutables de la vida No sé Por ejemplo Hoy venir acá Yo sabía que me iba a hacer bien Claro Y aunque estoy cansada Porque realmente Tuve un día muy agitado Vine porque sabía Que iba a pasar Un buen momento Y que te iba a ver a vos Que hace un montón Que no te veía Charlábamos Disfrutás de los momentos Cuando estás con tu sobrino Cuando estás charlando con alguien Sin que Este Te pese decir Tengo que trabajar Tengo que hacer esto Tengo que ir a comprar Empezás a relajar Empezás a valorar más A priorizar Las cosas ¿Qué es Lo más importante? La vida Pues si no Mientras trabajamos Y transitamos todo el estrés Nos estamos perdiendo de vivir Pensando en el futuro O pensando en el pasado No disfrutamos El aquí y ahora Que es esto Yo ahora estoy acá No estoy pensando Te tengo que hacer en un rato Claro Pensando acá En disfrutar En hacer las cosas Lo más profesionalmente posible Y no pensar en problemas Sobre todo Y creo que ese es el mensaje Y sos una Romy Diferente Mucho más madura A la Romy La Romy del año pasado Hubiese estado hablando Y él quiebre Y se hubiese largado a llorar Y ahora la veo Y ahora la veo que está Fuerte Como que en eso Maduraste un montón Porque claro Te debe poner fuerte eso Te pone re fuerte La verdad es que Dicen que Dios no le da más batallas A quien no las puede Soportar Soportar ¿No es cierto? Igual Yo preferiría Preferiría no tener por ahora Por la duda No hablemos más Que no me demos Porque No soy tan fuerte tampoco Sí Demostrate que sí Te da la cruz del peso Que podés llevar Que podés llevar Y bueno yo soy muy creyente Y eso también me ayudó Y en el caso de Jonás Del novio de Ale De tu cuñado Muy optimista él también Muy optimista Súper optimista Y también Nos ayudó mucho El caso de una actriz argentina Que Ale la conocía Y la seguía No me acuerdo el nombre Pero ella actuó en Pasión de Gavilanes Sí Ah sí La actriz que trabaja en Colombia Sí, sí, sí No me acuerdo el nombre Ella es argentina Y también ella La sobrellevó muy bien A la enfermedad Tuvo cáncer de mama Sí Y ella bueno Decía que Norma Le daba vergüenza Tener el pelo corto Subía fotos Con mensajes muy positivos Y Jonás Para poder decir O dar a conocer Su caso Seguía mucho en ella Y fue como un ejemplo De una motivación Hoy hubo un informe Muy lindo En Bendita Sí, en Bendita Que hablaba De benditos luchadores Creo que se llamaba Y en el caso de Jonás Y contando todo el proceso Y la verdad que Muy emotivo realmente Al principio la verdad que Yo creo que no debe ser fácil Tampoco dar a conocer Públicamente Al principio no Por más que uno sea De imagen pública O de imagen más Perfil bajo No importa Es difícil Y aparte Sabés que te da miedo Que Esto Es triste decirlo De que después No te abran la puerta En un trabajo Totalmente Es cierto Porque O generar una lástima Que no sabés Si es sincera O un tema Hasta de discriminación De discriminación Está enferma Exactamente Es horrible Mirá lo sana que estoy Sí, es horrible O sea, todo lo contrario Y aparte el baldazo Agua fría también Y por qué a mí Pero ahora En realidad la pregunta Es para qué a mí Se abre un tema Para qué me sucede esto Perdón Se abre otro tema De debate acá Porque en los trabajos Cuando vos vas a ingresar A un trabajo Si vos quisieses Ingresar a un trabajo Te hacen análisis de sangre Ese era mi tema De todo Imaginate que vos Estando enferma Y te vas a un trabajo Y a ver ¿Tenés alguna enfermedad? Sí, tengo cáncer ¿Cómo haces para que te den un laburo? Diciendo Que en realidad lo mío Ni siquiera Porque ya me habían sacado Del tumor Ni siquiera tenía la enfermedad Era una quimio preventiva Pero ¿Cómo lo explicás Al momento de que te tomen En un trabajo? Tenés que pasarlo primero El tipo piensa en no tomarte Porque dice Es un problema Es un problema Bancar que va a faltar Que esto que lo otro Mi cabeza se debatía Unir cosas al mismo tiempo En ese momento Con lo cual decidí Frenar un poco El tema laboral Dedicarme a mi salud Y dije Después ya vendrá Todo lo bueno Y de hecho Me están sucediendo Cosas buenas Y de a poco De a poco Porque la salud es lo primero Y sin salud no hay nada Esa es la base de todo ¿No es cierto? Uno para poder trabajar Y estar activo Tiene que estar bien de salud ¿Pero cómo lo valorás Cuando estás esperando Un análisis de HIV Que te tiene que Y estás así Y decís Ay Dios mío Pensás en eso Por ejemplo Y digo En una cosa Que hoy el HIV Se vive Se lleva Se medica El problema del HIV Es la condena social Y también Creo que Cuando uno habla De una enfermedad grave También teme mucho No la condena también Pero quizás Eso La pena O la lástima La discriminación La discriminación Por más que sea En un sentido positivo Pero uno tampoco quiere Podré enfrentarlo Yo por ejemplo Soy diabético Diabético tipo 2 Trajimos el año La semana pasada Trajimos el tema Acá a la mesa Claro No soy insulino dependiente Pero también En el momento En que me lo descubrieron Uno dice ¿Y por qué? ¿Cómo es ese? ¿Para qué me toca esto? ¿Qué va a pasar ahora? Y entonces bueno Después con todo lo que te van capacitando Los medicamentos Y todo lo vas llevando Y bueno Uno puede llevar una vida Totalmente normal Pero vos pensás que podés ser celíaco Te hacen un estudio Y decís Ay que no sé Que te sacan las harinas Y te sacan el estudio Y así se me acaba Y no Che se puede vivir Se puede Sí, sí Te adaptás Claro El ser humano se adapta a todo A todo Es así Doctores Doctor Y bueno Gustavo Algo más para decir Algo más que querés decir Vos Presentás un libro La semana próxima Aparte de Derecho Me dedico a escribir Hago historia Presento uno de mis nuevos libros Se llama Perón en Roma Amores y Política Hago un estudio sobre Perón Sobre los años que estuvo en Europa Y bueno El libro da para todo Hay que comprarlo ¿Dónde lo presentas? Lo presento en el Centro Cultural El Gran Lío No, este no es Este no es El Centro Cultural El Gran Lío Este es otro que escribí No, porque el cámara estaba diciendo Mostrarle a Juli No, no, este es otro que escribí No, no, este es otro que escribí No me estás ayudando ¿Qué tendrás ahí? Este es otro que escribí Se lo traje de regalo Este es el francés Es el francés, eh Mirá vos Los orígenes de Juan Perón Ah, ¿es en francés? Ese es el francés Ah, bueno, ahí está Ese es un libro que presenté el año pasado en París En Bayonne En Biarritz En varias ciudades Y ahora estoy presentando Perón en Roma Lo presento el miércoles próximo En el Centro Cultural El Gran Lío Viamonte 1550 Ahora lo estoy aprendiendo 18, 30 horas Me lo presenta Alicia Barrios Que es una periodista Muy amiga Sí, sí, cómo no Que acaba de venir a ver al Papa Justamente hace dos días Ajá, claro También va a hablar Jorge Ilelo Que es un fiscal federal Sí Yo soy abogado Así que lo invité a Jorge Roberto Baschetti Que es un gran historiador Y bueno, la edición es Fabro Así que estamos ahí Presentando este libro Bien, genial A la noche se inspira para escribirnos Y sabes que Sí Y nos mira a nosotros y se inspira Exacto Cuando tengas el libro listo Vamos a venir Venís a presentarlo, ¿no? Sí, sí, vamos a venir Y ahora nos pasamos los contactos Porque si pasa algo Por supuesto Te voy a estar jodiendo Mucho mensaje para Romy Buenísimo que esté Romy Monfrenotti Gracias Es un ejemplo de vida Romy te rebanco Hay palabras como cáncer y muerte A las que no hay que tenerles miedo Hay que pulsearlas siempre Saludos para todos Me encanta el programa La verdad, dice Edu Castro ¿Qué otro ejemplo hace ir? El de Romy Monfrenotti Ponerle pila a todos Y ganas de vivir el día a día Saludos, te dicen Ay, gracias Es que sí, es cierto Bueno, a Julie Maglietti Cómo me cuesta dormir Viendo a Julie Maglietti Ay, obvio Al programa Qué bueno que la tiene la Maglietti Qué buena que está Valeria Soria dice Llueve en Oncativo Córdoba Vos ves llorando a toda la gente En Oncativo Hago un chiste malo siempre Viste que me dicen Aceite de Oliva Yo le digo no De Oncativo Jodiendo Porque Oliva Es el pueblo que está al lado De Oncativo Entonces en Córdoba Es un chiste muy común Acá la gente me mira Me dice ¿De qué estás hablando Willy? Viste, borracho Te dicen Me está diciendo poros acá Por ejemplo Dice que Rodu Hacker Está trabajando todavía Buscando cosas Consulta Pues yo te estaba despidiendo Porque me dijiste Que tenías que ir Temprano ¿Te quedás a las cuatro? Se tiene que ir a escribir ¿Te quedás? ¿Te quedás Gustavo? Ahí quiero a las cuatro Bueno, listo Entonces no nos despedimos Tenemos cámara en el mundo Después de los títulos Eh, me encanta Yuli ¿Te querés quedar con nosotros O querés ir a la radio Con Mario Mundo? ¿O va a ir Romy y Rodo? Ah, voy con Marito Romy Romy con Marito Mundo Bueno, Romy Yo te despido ahora Porque después ya te vas a ir Te quedaba allá Así que gracias por haber venido Mamita No, gracias a vos Por invitarme Entonces me voy allá a la diez A la diez ¿Y cómo hace la gente A aquella cámara? Para seguirte en Twitter En Facebook Sí, arroba Romy Bonfrenotti En Twitter Y en mi Facebook No acepto No, no tenés más Ya tenés cinco mil amigos Y no podés aceptar más nadie Genial Ya no, no me da más ¿Creé el número dos? ¿Creé el número dos? ¿Creé el número dos? ¿Una fanpage? ¿Se puede seguir igual? ¿Se puede agritar para seguidores? ¿Creé el número dos? ¿Una fanpage? Bueno, voy a hacer eso ¿Es cierto? Sí, tengo Tengo, tengo Bueno, Romy Bonfrenotti La fanpage Sí, ahí está ¿Te vas a la diez entonces? Sí, me voy para allá Gracias Romy Un aplauso a Romy Bonfrenotti Que nos viene a visitar Ustedes se quedan Yuli, el doctor Talabán Hacemos los títulos De las tres y media De la manera Claro, Romy se va a la radio